Muy buenas tardes, bienvenidos a la lupa política del PINEL, el programa después de aquel prólogo que hicimos el pasado jueves con Guillemarsina, hoy sí que ya entramos en materia con todos los temas más importantes, los más candentes a nivel local, a nivel autonómico y nacional que vamos a debatir aquí en la mesa, con un montón de protagonistas que tienen muchas ganas de hablar, aunque ahora al principio estábamos un poco más callados, también estamos en un poco las ideas aquí en la mesa. Empezamos por la izquierda, donde una barra recta, Hugo Romero, Chechu, muy buenas. Buenas. Hola, buena tarde. Hola, Amad, Adelores, Emanuel, muy buenas. Buenas tardes. Tenemos en mesa cinco temas, si da tiempo a cinco temas, que también hemos estado un poco debatiendo antes de tiempo si nos da tiempo a todo o no, pero por lo menos tenemos cinco temas en mesa. Como os he dicho antes de empezar, creo que lo más importante, lo más actual ahora mismo es hablar del tema de fiestas, aunque creo que ayer en Telecomía hicimos un poquito un avance en el grupo de WhatsApp que tenemos, pero bueno, si empezamos hablando un poco de cómo veis las fiestas, cómo las prevéis, qué pensáis más o menos que puede parar este tipo de fiestas, cómo os van a encajar la gente estas fiestas en plena pandemia, y un poquito lo que cada uno opina tanto del programa como de cómo se ha organizado el tema de fiestas. Empezamos, si queremos, por la parte izquierda, empezamos con Jordi Navarrete. Bé, primer gràcies per convidar-nos y por tornar a comenzar estas tertúlies, que creo que son muy interesantes para toda la ciudadanía, y ya para no enrollarnos más y anar directo al gra, porque si no nosotros tendremos tiempo. Fiestas. Yo creo que las fiestas, analizando el programa de fiestas, el trobo una evolución de esas fiestas, contribuint a mantener las normas de la pandemia. No podemos permitirnos el luxe, después de l'esforç que ha hecho esta sociedad, los minerosens y los minerosens, que es de respectar las normas y asegurar-nos que la COVID, bueno, pasa ya de llarg en esta ciudad, pues el que no podíamos hacer era unas fiestas que nos anessin de mare y, en l'excusa de disfrutar, no controlar. Y, por lo tanto, yo creo que el programa de fiestas ha estado diseñado en esa idea. Pueden ser actos más chicas, de más poca cantidad de gente, para poder controlar ese foro, ese control de la pandemia, pero yo creo que son muy dinámicos y, además, notando ese sistema de que queremos un tipo de fiestas diferente, no siempre los típicos actos, no siempre las típicas actuaciones, sino buscar un ventano más oberto, actuaciones para grupos concreto, chicas de minutos, chicas de una edad diferente, intentando concretar unos horarios que les vayan a ver a esos chicas, buscant uns estímulos diferents, buscar, pues claro, tothom tenim una sèrie de diversitats i coses que ens agraden o no, inclús aspectes que no ens molesten. I, entonces, jo trobo ahir en ese programa, buscar uns inputs més diversos, perquè la gent, el que deia, si hi ha chiquets que els molesta més el soroll, buscar un altre tipus de festa que no sigui només el portamúsica, etcètera, etcètera. I, per tant, jo crec que això és un bon principi. També he de reconèixer que la nostra companya, Paula, que és la nova regidora de festes, també ha hagut de fer un esforç, i us ho puc dir perquè en els reunions que hem tingut en ella ha hagut de fer un esforç molt potent, perquè entrar de regidora i immediatament, tot i que el company Marc López, que tenia algunes coses preparades, ha modificat coses i, per tant, hi ha costat molt, i us ho dic amb molta franquesa, que des de Compromís estem molt contents de la feina que ha fet en dos mesers, veient com tenia d'embastar les festes, i, per tant, ja us dic, per no allargar-ho molt més, crec que les ha dissenyat molt bé, molt inclusives, molt obertes, amb molta quantitat d'actes, tot i la pandèmia, i crec que, vamos, jo crec que la majoria de gent del poble per almenys estarà contenta i disfrutarà d'unes festes que crec que les estem esperant tots, tot i que sigui així més en petit com un temps. De qualsevol manera, al final hay que empezar a mover un poco, y volver a empezar unas fiestas, tiene su aquel, el tema de las normas, el tema sanitario y tal, pero, bueno, por lo menos sí que es verdad que se empieza a mover un poco todo. Emanuel, ¿qué pensáis desde Ciudadanos? Pues desde Ciudadanos, a ver, entendemos la situación, que es una situación compleja, porque estamos lo que le llamamos toda la nueva normalidad, aunque no sea normalidad, entendemos también que el área de las fiestas, etc., pues lo ha asumido con Promis, que ha entrado ahora como nuevo partícipe del equipo de gobierno, pero hay ciertas cosas que nos llaman la atención y que nos compartimos. Me acuerdo perfectamente el día de la investidura del señor alcalde, que dijo que quería que fuera un ayuntamiento en el que participáramos todos, en el que fuéramos todos los conocedores y que cada uno en su parte interviniera en cualquiera de los devenires de nuestra población. Es sorprendente que corriera por Vinaros del libre de festes, por grupos de WhatsApp y que los que somos los cargos electos del ayuntamiento, yo no fui conocedor hasta que ayer un compañero en un grupo de WhatsApp se quejó y considero que lo normal es que se nos informe para poder participar y tomar decisiones y poder aportar. En el momento que se hace de esa manera, pues ya no lo compartimos. Luego también ha sido una sorpresa al estudiar un poquito, mirar el librito y ver todas las, muchísimas ideas que se quieren plantear, pues la sorpresa primera que tuve fue que en la carpa del puerto, la carpa principal donde siempre hemos desarrollado lo que es la cena de gala, pues ahí no se va a celebrar la cena de gala, se va a celebrar en el club náutico. Para nosotros es un cambio relevante, ya le he dicho personalmente a Paula que no lo compartía y que consideraba que se nos debía dar las explicaciones pertinentes, ella dice que había unas justificaciones, pero a la población que las explica muy bien, Jonathan, la gente quiere saber el porqué de las cosas, lo que no se puede es tomar una decisión aleatoriamente, que está muy bien, es tu responsabilidad y la asumes, pero qué menos que comunicarla, transmitirla para que la gente sea partícipe, que luego te puede parecer bien o parecer mal. Entonces, que coja uno desde ciudadanos, desde un cargo electo, desde un compañero del ayuntamiento y que coja el librito y que se entere cuando a mí, que eso es lo triste, desde gente, miembro de la hostelería, miembros, y del tema de pastelería, me la habían comunicado. Entonces, que fueran ellos conocedores y que me lo transmitieran y que yo a posteriori lo corroborara, porque lo dejé en stand-by porque no sabía si eso era cierto o no. Y luego se verifica eso, porque eso fue un proceso. Entonces, entendemos de qué se ha querido hacer con la mejor de las intenciones, pero hay cambios sustanciales que se tendrían que haber comunicado a lo que es la parte de la oposición. Eso está viniendo como forma habitual y nosotros es una cosa que no compartimos y que criticamos. ¿Por? Sí, a ver, lo que hay que tener claro es que las festas continuaran destacadas por el COVID. La verdad que en el proceso de desescalada en el que en el que estamos inmersos encara ha sido muy difícil y ahí la verdad que recalca la tasca de Paula porque ya que esta esta fa una semana el día 7 de juny la consellería no traía las últimas normativas en cuanto a foramens, en cuanto a distancia social, en cuanto a possibilidad de celebración de certs actes, claro, teniendo las festas el día 9-20 y las restricciones te arriben el día 7, día 5-6 para ser más exactos que van sortir a la llum el cap de semana antes del día 7 que era que era dilluns la verdad que es una tasca no gens fàcil a l'hora de programar pensar que les festes normalment porque estoy al consell de festes y se conoce el tema se venen preparados 4 meses 5 meses antes como mínimo y este año entre la entrada de compromiso a las alturas que ha entrado y asumir la regidoria de festes y las restricciones la desescalada la verdad que no ha sido una tasca gens fàcil para Paula en este sentido la verdad que son las festes como día digamoslo tacadas por el COVID en cuanto a foramen en cuanto a restricciones de poder o no hacer depende de quins actes el tema del sopar de gala no poder hacerlo a la carpa es restricción sanitaria no es otra idea no es otro motivo no son motivos aleatoris que pesa porque pesa que ya que s'havia assentado el sopar de gala en un lloc emblemático trabajando en la asociación de estilería como se ha hecho hasta ahora y además pues bueno serán unas festes de transición en ese sentido serán unas festes que continuarán siendo festes que la gente notará que son festes tendremos diferentes actes sobretot de las entidades culturales del municipio que aportan gran parte de la programación a la programación de las festes de San Juan y San Pérez pero no serán unas festes como las venimos conociendo en la época anterior al COVID la verdad que es una llástima pero nos ha pillado las festes de San Juan y San Pérez más pronto diguem si a lo mejor se han sigut a la mitad de juliol a la mitad de juliol a lo mejor veremos com a otras poblaciones veínes que celebren las festes más endinsadas a l'estiu tenen festes más normales o más paregudes a lo que venen en las festes tradicionales las festes de poble a la mitad de juliol pues bueno tenemos las festes de San Juan y San Pérez y nos ha pillado esa desescalada a contrapeu pero de alguna manera en un momento de transición de la desescalada que no permita a la Junta en este caso de la regidoria de festes programar todo lo que se ha programado en condiciones normales por lo demás unes festes que continúan en las festes de Vinaroles la gente les dames i caballers les disfrutaran serán recordades i potser més especialment per la tessitura en la que estem vivint per a aquells dames i caballers que representen les entitats del municipi i bé i tots els actes que se fan com ha dit Jordi estaran dins de les restriccions d'aforament higiene distància social que habilita a dia d'avui la conselleria A la hora a ti què te parecen les festes sé que te gusta mucho a mi sí lo que pasa que te digo una cosa jo des de el patrimonial independent penso que jo tenia clar que si se feien les festes que Sant Joan i Sant Perí al nostre part tenien clar que tenien que ser festes adaptades a la pandèmia perquè la pandèmia encara ha existit és a dir ha millorat la situació sanitària però estava clar que la pandèmia no ha desaparegut perquè mentre no estiguessin vacunats la major part de tota la tota la gent que formem avui en dia a la terra que són molts milions de persones la pandèmia continuï i existirà i existirà que no se contagin lo que sí que lamento una cosa és lo següent jo veig una part positiva en part que s'haigui una part positiva perquè hi ha una diferència entre aquest any i l'any passat i és que l'any passat resulta que les festes s'han tindrà que suspendre perquè estàvem immersos en el que era en el Covid-19 que era vivíem una incertesa que encara no sabíem res i teníem vacunes i ara el que sí que podem dir és que s'han recuperat me pareix positiva que s'hagi recuperat una part de la millor de lo que són els ciències patronals de Sant Joan i Sant Pere i que s'hagin recuperat alguns actes perquè també penso que també serà un revolució un dinamitzador de lo que és l'economia vinarosenca i dels comerços de Vinaròs perquè han estat la veritat molt sapsijats i han patit moltíssim per lo que és la crisi econòmica d'aquest últim any i mig però claro lamento diverses coses la primera ve coses positives com és esta que pot ser un revolució i que invita la gent a sortir al carrer i que invita la gent a participar en tots els actes que en programen les entitats culturals però en part també critico altres coses com pot ser per exemple que a lo millor per què han fet aquestes despertes tan grans en crear una carpa perquè ara jo pregunto quant costava la carpa al port perquè estem col·locant una carpa al port que val no es l'hem passar mos va costar crec que si no recordo malament perquè no he mirat l'expedient 8.000 euros crec que mos va quedar 8.000 euros i ara aquest any aquesta carpa és molt més gran que la de l'any passat perquè a resultat aquesta carpa s'ha fet més gran perquè a més poder mantenir la seguretat la seguretat i les normes sanitàries entonces una carpa de gran envergadura que s'utilitzarà perquè per la proclamació de les reines i dels cavallers que sí que passa en la història crec que està en perna senzilla raó perquè és la primera volta que tenim cavaller sobretot cavaller infantil i penso que això és una fita importantíssima per la ciutat de Vinerós però claro i després perquè la carpa que s'utilitza perquè per la verbena de Sant Joan per la verbena de Sant Joan val tenir que pagar aquesta despesa de 7,8 o 11.000 euros és que no sabem perquè també és una cosa que hem de parlar-ne perquè també se m'ho ha de informar perquè claro sí que les coses també són molt ràpides i que la regidora ha canviat fa un parell de mesos però se suposa que això és com un canvi de legislatura quan hi ha un canvi de legislatura les festes s'han de deixar preparades per l'anterior legislador que no és senzilla raó perquè hi ha un canvi en el mes de març hi ha unes eleccions al mes de maig se canvia el govern al mes de juny i llavors tu et trobes i això ens ha passat a tots els que estem aquí a la taula que hem tingut de govern per la qual cosa jo crec que l'equip de govern ja tenia que tindre previst tota una sèrie de coses i tota una sèrie d'activitats culturals i d'events per aquests dies per la qual cosa jo crec que la labor de Paula sí que ha canviat alguna cosa però que tampoc n'està tanta aquesta és la primera segona que l'altra cosa que no t'ha faltat és per un costat aquesta l'altra costat és que demà i el dimecres tenim comissió d'informe tenim comissió de festes comissió de les àrees que ens hem d'informar i me pareix lamentable i lamentable el que ha passat que ens hem hagut de assabentar del que és el programa de festes a través d'un grup de whatsapp un grup de whatsapp que jo tinc que dir-ho aquí públicament a mi m'han arribat i si no me desmentis després que ha sigut que Paula Paula la reixuda de festes que és la que va passar el llibret de festes o la programació al grup de compromís abans que els regidors i abans jo suposo no sé si l'equip de govern estava assabentat però des de l'aigua si l'equip de govern no estava assabentat ha sigut una bufeta per l'alcalde perquè des de l'aigua que una regidora que està que ha entrat a l'equip de govern i que faig una presenta una programació de festes i que se fa que corre per un whatsapp i que mos assabentéssim una gran majoria de tot el poble i que no estiguessin assabentats ni els regidors jo com a regidora m'ha arribat la notícia ahir per la nit penso que això és lamentable però qual cosa no puc estar d'acord ja a partir d'ara en com s'han muntat les festes és a dir ja discrepo en aquesta cosa i segona de que a part d'això penso que sí que s'han fet alguns actes s'ha muntat una altra carpa que és la carpa que se'n fan els actes infantils això sí que és una cosa positiva perquè penso que hi havia una part que estava oblidada de la població que són els minuts i l'altre espai és el que és la plaça de Bous que l'hem passat ja s'hi va adequar i que em pareix un lloc idònic per poder tirar endavant una programació cultural que ha passat la mateixa en la programació cultural que també mos hem assabentat tot el diari i per antes que en la comissió les comissions són totes de mà però molt agradament els regidors de l'oposició no comptem absolutament per res perquè ja ja va ser habitual que mos entenem de la major part de les coses de premsa bas o bé perquè se filtren el programa de festes per WhatsApp però des de l'algo la filtració de festes per WhatsApp això és lamentable jo considero que això ha hagut una falta d'irresponsabilitat per part de la regidora una falta d'ètica i de moralitat per almenys als partits de l'oposició i no vull preguntar i m'agradaria saber si els equips dels altres membres de l'equip de govern si siguessin sincers si sabrien tot el programa de festes abans que es programés espero que me contesta bueno n'hi ha moltes coses d'acord jo me'n reitero no m'han dit tots en unes festes marcades pel Covid i el que no ens ha servit és valoritzar la guàrdia i ho sé que jo observo moltes vegades molta rebalització com si això ja hagués passat i no vegin les festes l'haurien de servir per donar-me un compte a això perquè seran actes on l'ocupació o la jornada evidentment estarà limitada la majoria de l'actes seran assentats i desguardant la distància de seguretat doncs això hauria de servir per conscienciar-nos una mica més de lo que estem i intentar que els botellons que no es produïssen que no es produïssen a part d'això al final la normativa és la que ha marcat una mica el programa de festes la sort és el primer poble de la comarca a celebrar les festes aleshores la normativa que com he dit va sortir fa molt poquet és la que ha marcat el programa i si no es pot fer en un forat de llocs destinats a l'hostaleria suport de gala no es poden fer per molt que no fes a més aquesta realitat poder-se creure a la carta que és un lloc ideal per fer el punt nàutic doncs aquestes coses hi ha que entendre'ls i crec que no no cap discussió en quan amb això quan a l'actuació de Paula de si se filtra o no se filtra el programa de festes el programa de festes al final passa però molt se t'ha de que maquetar se t'ha de que corregir se t'ha de que i com se vol un puesto se pot filtra tu saps que això això passa la primera vegada és la primera vegada és la primera vegada que s'ha filtrat o que ha aparegut un programa de festes abans de fer-lo públic en rada de premsa i els partits de l'oposició i els partits de tot i a la primera vegada des de que estic a l'ajuntament i lo que no podem dir de manera general o sistemàtica és que ens entenem de tot per la premsa perquè jo fa reunions per informar-vos de coses i després no se ve de forma sistemàtica no es pot dir de forma sistemàtica jo no he dit jo t'he parlat de paula que ha sigut una falta de moralitat i de falta d'ètica per part de l'altre en cap moment t'he nomenat a tu que he quedat clar jo avui teníem una reunió ja saps que teníem una reunió jo t'he vist tot a per telèfon i t'he vist que jo no podia assistir ni jo ni marxava i em vaig dispensar i quan he pogut assistir si he donat explicacions i t'ho vaig dir doncs ja està però que de forma general jo crec que no no hi ha que jo el que sí que dic és que són unes creches adaptades a la normativa actual la gent que tingui coneixement que això no ha passat i esperem que que és la relata que ha de viure el Covid s'alvante i no siguin després que lamentar res Ben, Junto en primer lugar en la intervenció quiero agradecer a Maestra de Televisió la valentía de poner en marcha la tertulia i més teniendo en cuenta el actual context que se da en els distintos medios locales és important tenir presente que pese a que históricament sempre ha habido tertulia política i jo hablo con claridad me estoy refiriendo a la cadena SER pues ara misteriosament i per a llevarse ben amb un govern al que no le gusta el debate polític decidieron cargarse no és sorprendent que aquí hablando de fiestas no este la concejala de fiestas no és sorprendent que retomando les tertulias en esta casa cuando han desaparecido en los medios locales el alcalde sea más dado a entrevistas cómodas que a participar en debates no estoy hablando de la tuya no te engaño estoy hablando en general por si acaso por si acaso estoy hablando en general de entrevistas cómodas en general no la vi o sea que no pudo decir si fue cómoda o no porque no la vi no te engaño entonces por eso decía y por eso lo que decía hasta que me han interrumpido poner en valor y agradecer el que se dé un foro donde se nos permita debatir en el tú a tú y en igualdad de condiciones con aquellos que quieran hacerlo a partir de ahí las fiestas yo no me voy a alargar es una obviedad será una anomalía que no se ha dado nunca y es que se filtre el programa de fiestas aquí no es que se sepa determinada actuación o que sea no no aquí estamos hablando de que el programa de fiestas el oficial nos llega por cauces extraoficiales antes incluso de que se haya presentado eso es obvio y discutirlo es absurdo que es una anomalía es una torpeza en el mejor de los casos y una irresponsabilidad por parte del responsable político que gestiona las fiestas que no se quiere reconocer que no se reconozca que algunos aquí parece que les sorprende a mí desde luego no es seña de identidad de este equipo de gobierno el ninguneo a los representantes municipales es constante y sistemático podríamos poner 20.000 ejemplos algunos más graves y otros menos pero la realidad que evidencia en una forma de proceder por parte del gobierno municipal donde parece ser que los únicos representantes municipales son los que están en el gobierno cuando la realidad que única y exclusivamente por respeto a la gente a la que representamos ya no a nosotros que somos igual de importantes que al resto ni más ni menos pero por respeto a la gente a la que representamos se deberían guardar las formas y lamentablemente este equipo de gobierno en multitud de casos y este es uno más no las guarda coincido con María Dolores que todos entendamos que tengan que ser unas fiestas anómalas fruto de las circunstancias yo creo que lo entiende cualquier persona con sentido común ahora lo que tendríamos que preguntarnos si en unas fiestas plagadas de restricciones lógicas es procedente hacer determinados gastos que no tienen sentido era una magnífica oportunidad para haber planteado unas fiestas imaginativas en el que potenciemos los espacios al aire libre y dejemos de hacer gastos superfluos que además ya sabemos antes de empezar que no van a ser útiles porque no se van a poder aprovechar como en anteriores ocasiones aquí vemos que hay unas fiestas programadas en base a una inercia cuando la realidad de hoy es totalmente distinta a la que tuvimos en años anteriores por lo tanto hecho en falta que se haya dado opción a una colaboración real a los partidos de la oposición y eso no es grave siempre y cuando no se cometan errores y ahora hay que ver si se han cometido errores parece ser que sí yo no voy a entrar en detalles que son irrelevantes pero si grave es que se haga público un programa de fiestas antes de haberlo planteado ni tan siquiera en una comisión pues cuando encima uno coge el programa de fiestas y ve que está plagado de errores pues todavía es un poco más ¿qué importancia tiene esta? la que le queremos dar pero desde luego lo que está claro que han tenido tiempo suficiente el equipo de gobierno para poder articular las fiestas con las restricciones que sean y la realidad es que volvemos a ver cómo la gestión de gobierno municipal está plagada o basada en la improvisación mentira una o yo no soy membre de la ejecutiva de compromiso o soy sec sordo tonto porque no me n'he enterado puntualización número uno puntualización número dos como ha dicho el libro de fiestas pasa por muchas manos y garantir y poner la mano en el fuego porque una de esas manos no ha sido la que ha podido transmitir ese libro de fiestas pues podríamos llegar a discutir también reconec por parte de compromiso que evidentemente si se ha filtrat y en algún de esos pasos desde que ha sortido de las manos de Paula y del técnico hasta que ha arribado ahí ha sortido evidentemente es error de la regidoria él no había sabido frenar eso pero acusar-se de como se ha intentado hacer aquí de mal a fe pues bueno discutible también el señor Juan Amat ha dicho que evidentemente le agradaría que estigués Paula aquí a mí también pero tenemos un problema ni Paula ni yo ni ningún de compromiso y creo que ninguno de esta taula tenemos el don de la WIC cuidar si estamos opuestos no estamos a un otro y por lo tanto cuando ella tiene una serie de responsabilidades y una serie de reuniones que ya estaban establecidas antes de la tertúlia no ha podido ser y no ha podido ser y los de compromiso somos los que somos no somos ni más ni menos no en somos gaires más y por lo tanto pues eso el don de la WIC cuidar el que no el tenemos encara también deían el tema de que les festes no han evolucionado gaire lo ha dicho algú de la taula dos meses de regidora s'ha trobat el que s'ha trobat y ha modificado muchas cosas que volía modificar no las ha modificado y ha modificado las que creía que podía modificar en el poc temps que ha tingut y por último y ahora utilizaré la ironía que es una cosa que m'agradaba molt hacer servir en los debates agrair-li a la persona que ha filtrat ese document que por lo menos que por lo menos que por lo menos ha contribuít a que gastemos que no es una cosa directa diguemos matisemos ella no ha filtrat el document para que corre per whatsapp de mig poble no ha sigut ella esa filtració es lo que explicaba era cumplir normativa etcétera etcétera se tenía que tirar más de ese contracte el contracte ya establert que es de fa dos o tres años no sé si acaba l'any vinent o en dos anys para donar donar opció y resultat a les festes a les festes de enguany ¿alguno os lo aplica más? Simplemente que lo tenía aquí apuntado y ha incidido María Valores que estoy totalmente de acuerdo con el tema que además lo decimos el dinero público es el dinero de todos tenemos que ser muy catadosos y estamos diciendo pero diciendo desde un principio que no van a ser unas fiestas normales y habituales lógicamente porque estamos en las circunstancias que los aforos están muy limitados y eso lo sabemos y vamos a utilizar la carpa a utilizarla una carpa con esa categoría y con ese tamaño y no le vamos a dar utilidad tenemos otros espacios como la del Mediterráneo etcétera en la que podemos tener esos espacios y aprovecharlos eso es un poquito de inventiva y de capacidad y sobre todo de saber de que el dinero ahora es muy limitado que tiene que ir para donde tiene que ir es decir para lo básico fundamental y perentorio y para las fiestas en lo que sea necesario y correcto y luego Hugo lo que no comparto contigo que no quería entrar en concreto porque no quiero dar muchos detalles pero las que no sirva porque ahora parece que la capa del COVID lo cubre todo y ahora cualquier cosa que no podemos hacer es por el COVID y ahora como nos limitan etcétera yo tengo entendido porque he hablado con gente de la asociación de hostelería de que la cena no la quisieron hacer por una serie de motivos no porque la carpa no se pudiera hacer etcétera etcétera entonces no voy a entrar a discutir contigo pero creo que tenemos que ser honestos y transmitir la realidad y no salir con historias que no son porque si no estamos mintiendo o manipulando la información la normativa es fácil una cosa no la otra no pero es que yo no o sea la cena de gala yo he dicho que no se hace en la carpa por normativa la situación de hostelería no es por el COVID es porque ellos no los queridos ya lo has dicho tú cierto pero si no se haga en la carpa se hubiera podido hacer con otra de esto en la carpa pero la normativa yo lo que digo es que no te permitía hacerla en la carpa que no cuesta nada explicar las cosas para que la gente las entienda que luego dicen es que mal interpretado no, no mal interpretado es que no has dado toda la información para que la gente pueda tener esa información y luego sacar su concepto de lo que es la realidad entonces por eso he añadido esa información que yo tenía para que no digamos o quede parcialmente esa información porque si no parece que da lugar a equívocos que no los podemos evitar entonces solo eso y que es lo que dicen los compañeros o sea si tenemos aquí unas fiestas limitadas que lógicamente con unos aforos y tal yo lo que me hubiera gustado es ser responsables y buscar unos espacios alternativos evitarnos unos costes que si nos podemos evitar ocho, nueve, diez mil euros pues bueno son para otras cosas que buena falta hacen solo eso entonces yo puedo comentar lo siguiente que si hay que filtrar el programa lo que he dicho es a decir yo cuando en la región de la cultura si se ha filtrado el programa la responsabilidad política ha sido yo porque era la de la área de cultura entonces considero que es una responsabilidad por parte de la persona que está gobernando y la pregunta que faig es la següent yo ahora te pregunto una barretta porque no tenga Paula davant yo comprend que todo el mundo es muy difícil conseguir la vida profesional y la vida política y que comprend muchas veces que a dos puestos no se puede estar pero la cual cosa yo eso lo respetaré siempre porque tampoco muchas veces no puedo acudir a determinados actos porque tenga una actividad profesional que también tengo que representar pero ahora pregunto ella durante este tiempo ha estado en la oposición entonces en la oposición y una de las cosas que siempre decía y yo recuerdo fermamente que decía que estaba lamentaba que la falta de transparencia y la falta de comunicación que tenía en la gente de la oposición que en muchas cosas ella se sabentaba porque cuando se feía en roda de prensa y ahora ella agafa justamente la regidoria fa dos meses y ha continuado en la misma dinámica que ella tan criticaba es una otra falla una otra rada que le pudiera encarar es a dir durante dos años está criticando la regidora de festes que no se sabenta de moltes cosas de las que están haciendo y que se sabenta cuando estamos en el plenario igual que nosotros y ahora ella trae un programa de festes que de momento está filtrado porque sigue pero responsable la regidora de festes Paula Cerdá segunda una otra cosa es una anomalía esto tenemos que tener en cuenta y la otra cosa que te quería comentar es que ella continúa fent una cosa que antes ella criticaba continuamente porque yo me he entendido que el sopa de gala era el clonautí porque era el programa de festes pero yo tenía claro que ya la carpa no se podía hacer ¿y por qué? pues porque con la misma profesora sé que en determinados ámbits no se pueden hacer muchas actividades en llocs tancados por lo del COVID-19 y se tienen que hacer en espais oberts la pregunta que ha de contestar el Hugo sí que hay un contracte de carpas yo pregunto yo no quiero que recibeu aquel contracte de carpas pero pienso que si ahora la situación no era la más favorable para montar ese tipo de carpas porque no se había no se pudo montar igual que pobles del Voltant o pobles por ejemplo de las Rodalies que han traspassado una serie de actes para el mes de septiembre o para el mes de octubre dir que esta despesa tan gran que anem a fer el port no vull que no jo la critico que s'hagi fet ara perquè està infravalorada perquè mos gastarem uns diners que s'ha utilitzat per dos vegades perquè no està car per no saber se montar unes activitats per exemple al mes de septembre o pel mes d'octubre com molts pobles han fet les falles de Mínica-Rosa se fan en septembre les europees crec que també se fan o de la baix se fan en el mes d'octubre pregunto jo no dic en cap moment que no se fai que no se complisca el contracte perquè l'empresa també l'hem passada va patir moltíssim l'empresa és una de les empreses més afectades suposo perquè també es portava les actuacions i es van suspendre i entre aquesta vèstia hem de optar per espais lliures és perquè justament esta setmana he fet un escrit al diariat dins festes adaptades a la pandèmia en la qual la vaig enviar el diumenge antes que ja sàpigués el programa de festes i una de les coses que fem és que apostàvem per espais a l'aire lliure i que a lo millor la carta de festes estava infravalorada per este motiu jo no dic que no se faci però d'aquí a final d'any se pot muntar se va parlar de muntar tota una sèrie d'actes o d'esdeveniments de cara als jovens o als jovens i en canvi se farà un gasto que volem ja ens l'entenarem jo no parlo de la carta de festes ja sé que la carta de festes hi ha un contracte jo parlo de lo que ens cobrerà a ports perquè a ports ens perdonaran la quantitat perquè a ports és sagrat tu saps que l'hem passat a la plaia Fes jo no tenia autorització cataclac vam fer a la plaia Fes i al dia 6 al cap d'una setmana 6.000 euros de multa ens cobrarà costes i ports no ens perdonarà el que és la despesa això que parlo jo aquesta despesa que no sé el que costarà però que ja estarem a l'aigua i que ho poden saber perquè no s'hauria esmuntat per exemple de cara a mira la carta a pobla la carta a pobla és la festa més important de la comunitat de la bola de Vinaròs és quan Vinaròs noix com a ciutat perquè no s'han provat tota una sèrie d'actes pel setembre que hauran passat 3 o 4 mesos no sabem el que passarà però se suposa que anirem a una evolució positiva perquè se suposa que un 70% de la polació estarem vacunats i que els joves també estaran vacunats esperem que així n'estiga bé que això estos problemes jo crec que hi ha hagut per part de l'equip de govern bueno per part de la regió de festes tal qual jo crec que no s'han fet tota una sèrie s'han fet una sèrie d'actes que a la millor s'hauria pogut prescindir perfectament i sobretot una sèrie d'espes que se faran i que són de veritat que són d'espes que són diners tirats a la basura perquè crec que estos nens s'han pogut aprofitar perfectament per les actes de la Carta Paula hauria pogut ser perfectament una combinació entre cultura entre festes i entre turismes i tu me vols dir per poder fer una setmana lluïdora d'actes de béns i atractiva per al poble de Vinaraus tal qual penso és l'opinió que tinc com a persona com a persona i com a responsable del Partit Vinar s'independent compromis se habla de ahora seremos una voz única ahora actuaremos de forma homogénea y a las primeras de cambio ya estamos presentando excusas y marcando diferencias miren la realidad sabe cuál es que cuando uno ostenta una responsabilidad pública tiene que asumir su responsabilidad y de la misma manera que es muy grato y muy bonito salir en rueda de prensa a decir las cosas buenas también debería serlo por lo menos por responsabilidad salir a asumirlas y por lo tanto yo este tipo de excusas encargo remunerados de verdad entiendo que son una falta de respeto al conjunto de la ciudadanía hablabais también de que no es que el libre de festes pase pero es moltes man sí pues mateix es que ha pasado tota la vida y me ha pasado lo que ha pasado ahora por lo tanto alguna responsabilidad dañadura per parte del responsable polític que te quede la entrega tres moltes cosas porque lo que ha pasado no pase a partir de ahí pues cada uno es libre de asumir responsabilidades o tirar balones fuera y este equipo de gobierno es muy dado a tirar balones fuera y respecto a lo que decía la señora Miralles y es verdad todos sabemos las opiniones de la concejala de fiestas hoy cuando hace un año estaba en teoría y subrayo lo de en teoría en la oposición pero también es verdad que sorprende que una persona que dice el equipo de gobierno falta de transparencia después al minuto siguiente forma parte de ese equipo de gobierno pues una de dos o lo que decía cuando estaba en la oposición no se lo creía o dos aquí tenemos 20.000 camisetas y nos ponemos la que conviene en cada momento yo lo que sí reclamaría es seriedad y si uno es serio tiene que asumir la responsabilidad del cargo que ostenta para lo bueno y para lo malo y en este caso antes de empezar ya empezamos con polémicas por lo tanto alguna responsabilidad tendrá el equipo de gobierno no solo la concejala de fiestas porque si esta señorita es concejala de fiestas es porque hay un alcalde que lo quiere lo tolera o lo admite y se supone que cuando el alcalde le ofrece la concejalía de fiestas se supone que habría valorado también si estaba en condiciones de poder gestionarlas uno y dos el tiempo que iba a tener para ello por lo tanto yo creo que la responsabilidad trasciende de la propia concejala y desde luego la tiene también el alcalde Chetxu ¿quieres hacer algún comentario? Sí, yo de todas formas creo que ha quedado un libro de festes dignes un pacto de dignes si hagués si s'hagués montado la mitad d'actes pues hagués criticado que paquets en festes para no hacer res y bueno eso pues seguro que hagués pasado al final que sigue la gente que pugui dictar sentencia y que en la participación de la gente creo que asegurar si los actes se acoyen de ellos o no que yo creo que sí entonces ya hablaremos después de festes que al final la normativa lo que queremos hacer y si no ahora no podemos hacer res pues es lo que hay que hacer pero al final al fin y al cap yo creo que ha quedado bien y serán unas festes diferentes pero pues acabamos no lo sabemos podemos evaluar pues el librito de fiesta y el librito de fiesta lo que sí te adelanto es que está plagado faltando ortografía por lo tanto algo tan ridículo o tan pequeño como eso yo me pregunto nadie lo revisa antes de publicarlo nadie lo revisa porque yo soy de los que creen que no hay que hacer un mundo de esto pero también lo revisan pero también digo lo revisan ¿qué hacen? ¿qué hacen? es que nadie es la misma polémica nadie dice cuidado pues es algo tan absurdo tan ridículo como eso evidencia como se gestionan otras cosas si en lo ridículo se halla en lo complejo ya no me quiero ni imaginar te equivocas porque en este sentido no, no perdona vamos a pasar los pasos si tú sabes perfectamente porque has estado en equipo de gobierno sabes perfectamente que la la concejalía realiza un programa de fiestas lo redactan pasa por la por la técnico en la cual revisa las faltas de ortografía y se envían a la a la a la imprenta ¿dónde está el fallo? supongo que la técnico cuando lo revisó no dejó ninguna falta de ortografía porque para eso tenemos la técnica pues ya vamos mal si a día de hoy que estamos analizando lo que ha pasado el responsable de compromiso dice supongo quiere decir que no se ha visto ni la molestia de saber dónde está el fallo porque tendrías que venir aquí y decirnos mira el fallo estuvo aquí esta persona no hizo su trabajo o esta persona lo hizo bien y en imprenta cuando me permitas acabar te lo explico supongo que no no perdona supongo que la técnica hace su trabajo yo sé que se le envía un librito ella lo corrige y lo envía a imprenta mi frase es supongo que lo ha corregido yo no estaba delante tú estabas delante cuando lo corrigió es que yo no soy el gobierno municipal es que yo soy el concejal de fiestas y me encuentro esto y me voy corriendo a ver dónde está el fallo y llego a esta tertulia y llego a esta tertulia asumo la responsabilidad y al menos doy una explicación lo que me estoy dando cuenta que ningún integrante del gobierno municipal a día de hoy todavía se ha enterado de dónde ha estado el fallo sí, sí, sí pues dínoslo porque no lo sabemos técnico ha estado en la técnico ha estado en la concejal ha estado en la imprenta técnico, imprenta técnico, imprenta es tanto como decir no lo sé sí, señor perfectamente la técnico la ha corregido la imprenta la ha imprimido como la ha puesto ha sido la imprenta entiendo deduzco deduzco ya volvemos bueno, claro es que no estoy ahí y a partir de ahí no lo saben está diciendo deduzco si dice deduzco es que no lo sabe imagina que la imprenta y eso es grave porque aquí estás en un medio público atribuyendo la responsabilidad a la imprenta y lo está diciendo imagino que la imprenta imagino que la imprenta tenéis que saberlo y si no lo sabéis al menos tenerlo no lo sabemos yo demanaré esta semana la imprenta no está en el gobierno yo te diría que hubo dijera declarada en este tema yo diré esta semana y preguntaré María José que me deniga un esborrany de lo que es el llibre de festas que me lo pase y entonces averiguarem pero no es feina la feina de la oposición es fiscalizar pero lo que no puedo entender de cap de las maneras es como se puede pasar una cosa a la regidora de festas es a decir como se puede permitir que desde que surge del técnico que es la la técnica en valencià a lo que es la imprenta puguen haber tantes errades ortográficas es que no se puede entender de cap de las maneras eso es como yo pensé que me den un libro de matemáticas para explicar y me traiga en 35.000 partes ortográficas es que no se puede permitir es para denunciar a la editorial que yo estoy trabajando pues eso es lo mismo es para que la regidora surta y demanara públicamente excusa que es lo que ha pasado y demanara perdón a la ciudadanía porque es creciera si el problema es que dándose el problema que se ha dado dándose el problema que se ha dado tenemos aquí a dos representantes del gobierno municipal ninguno ha tomado la palabra para decirnos donde está el responsable de que haya pasado esto y no lo hacen porque no lo saben y eso es más grave y eso es más grave que que se haya dado el problema porque si mal es que se dé el problema peor es que los responsables no se tomen la molestia dar igual no perdona lo que ha hecho Navarrete me parece muy grave hay una imprenta aquí se está dejando caer que ha sido la imprenta me parece gravísimo que si no es verdad se deje correr esa especulación yo no lo he dicho un segundo voy a romper una lanza a favor de la imprenta porque al final todos conocemos y todos sabemos donde trabajamos donde colaboramos donde estamos y yo por la experiencia que tengo porque sé la imprenta que es en cuatro años que llevo colaborando con ese grupo humano que trabaja en la imprenta todo lo que se da no se toca se da se envía máquinas no se toca nada a excepción que se diga cámbiame esta foto cámbiame este texto entonces sí que se rebota otra vez a la base entonces yo a nivel a nivel digamos personal yo rompo una lanza a favor de la imprenta que cual es más sencillo pero esto es sencillo es más sencillo que eso estamos aquí especulando que no que no hay que especular que información donde está el error no hay que especular pero tampoco hay que que hablar en representación de la responsable directa del tema yo no soy responsable Juan déjame acabar pero no digáis cosas que no son el gobierno es un órgano colegiado ¿qué he dicho? el gobierno es un órgano colegiado yo lo que digo es que Pablo es la responsable de que ese librito haya tenido las faltas que ser no sé si ha sido la imprenta ha sido la maquetación o ha sido la técnica lingüística yo por lo que sé ese librito sí que pasó por la corrección lingüística lo hablé con la técnica lingüística el mismo jueves o miércoles de que lo había estado revisando y corrigiendo a partir de ahí ya no sé el proceso que lleva de maquetación imprenta etcétera a partir de ahí es Paula la que tiene que salir públicamente y decir ella ha estado aquí ha estado allá ha estado aquí yo no soy competente para hablar de las cosas del trabajo de Paula uno porque no lo sé exactamente cómo es el proceso y dos porque no me siento con la moral o con la responsabilidad de responder hacia un acto que es responsabilidad y competencia de Paula en este caso si estuviera Paula aquí es ella la que sabe el proceso íntegro de cómo ha sido esa maquetación ese proceso de edición y de impresión del librito pero no lo habláis Hugo lo que evidencia si yo tu intervención la entiendo yo humanamente la entiendo pero lo que evidencia es que no habláis si esto pasa en un equipo de gobierno normal dice oye y te digo más si esto le puede pasar a cualquiera que no somos todos perfectos pero hombre si yo estoy en ese equipo de gobierno te aseguro que de ese tema hablamos ¿qué ha pasado aquí? y vosotros según parece no habláis llega el representante de Compromís tira balones fuera y dice que seguramente la imprenta llegas tú y dices honestamente que no lo sabes pero y el problema aquí ¿cuál es? no habéis hablado de este tema ahora saldréis de esta tertulia y empezarán a correr los whatsapps ¿qué ha pasado aquí? y mañana los sabréis todos pero ¿por qué lo he sacado? si no pasa la fiesta y no os habéis tomado la molestia de saber s'hablado hombre pues si no si tenéis la información darla no se la hurtéis a la gente y cuando nos apuntemos todo también analizaremos todo pero si no a mí es que va a rengir seguramente que diga que a la gente no te estoy y lo explicaremos escolta es muy más fácil yo creo que haya habido una errada ya que sortía la persona responsable o que sigue es donan explicaciones públicamente y creo que una cosa y creo que ha sigut una falta de improvisación de por parte de la equipo del gobierno y por parte de la regidora yo recuerdo una cosa si las cosas no se fesen tan depres y tan corrientes lo más lógico es que se hubiese podido dar un esborrante como antes que se donaba un esborrante a todos los miembros de todo lo que se estudia porque así no se feaba antes y así no se trabajaba se donaba antes de creure cualsevol llibre se pasaban todos los actes a todos los regidors a todos los regidors y antes de enviar la maquetación y después si había alguna variación se comunicaba para que todo el amor sigues sabedor abans de que sortigués el llibre de todos los actes que se programaban yo te parlo de cuando me estalló el 2003 te parlo siempre menos desde el año pasado desde el año pasado es que ha sido desde que estaba cuando va a estar el equipo de de l'equip de gobierno en el cual era todos y todos xombinaros cuando nos enteramos de que pacte que nos enteramos todo lo pasado y lo pasado no se puede trabajar pero lo que se a ver a ver a ver a ver yo voy a ser regidora de cultura representante del PBI y el alcalde era Jordi Romeu y yo era el órgano en él y cultura y el alcalde cualsegú cosa que feia en cultura per supos que estaba sabentat el alcalde mai en la vida lo voy a deixar en el culo a l'aire mai en la vida porque al puesto que anaba él siempre sabía siempre sabía todas aquellas cosas es que era una simbiosi era una simbiosi dejamos de fondo la U dejamos de fondo porque érem tres equips tres partits diferents pero mai en la vida mai en la vida se va sortir a la palestra y mira te lo digo ben clar cuando el nuevo alcalde porque para mí siempre se fue el nuevo alcalde lo van imputar lo van imputar yo vaig sortir a la palestra y vaig donar la cara para él porque lo que le iba a pasar lo trabajaba injust y al cual considero que es injust manténs lo que te voy a decir y no voy a pisarlo ni en la vida porque todo lo que le iba a hacer aquel hombre siempre puc estar súper contenta de lo alcalde y tengo todo el nuevo respeto porque siempre está el nuevo alcalde y Pablo yo que era el Partido de Minados Independientes que no era el Partido Socialista hay una cosa hubo eso es porque había cohesión impuestos a especular impuestos a especular no quiero pensar pero seguramente habrá pasado que la imprenta haya pasado un borrador y que la persona o el responsable político que tiene la obligación de revisarlo lo haya conseguido un trámite a lo mejor ha pasado eso también entonces ¿de quién es la responsabilidad de la imprenta o del responsable político? ahora ya estamos suponiendo claro pero ¿por qué digo esto? porque desde el momento en que vosotros no sois no dais una explicación clara solo queda lugar a la especulación y desde luego la especulación tiene sentido en la medida en que se apunta al político no a la empresa privada porque si hubiera sido culpa de la imprenta estoy seguro que ya lo habríais dicho ya lo habríais dicho no lo decís ¿por qué? porque seguramente no lo será y yo repito no voy a hablar de esto más importancia de la que realmente tiene pero sí que creo que evidencia una forma de trabajar de un equipo de gobierno que da las cosas por inercia y de repente se encuentra este problema y oh sorpresa no es que no sepamos de quién es la responsabilidad es que no lo saben ni los integrantes del gobierno municipal y eso es más preocupante porque desde luego con esa forma de trabajar el problema no es que haya pasado es que igual que ha pasado hoy volverá a pasar en otros ámbitos mañana ha pasado hoy el otro porque no hay un responsable que supervise y claro que tú no eres responsable de lo que haga el concejal de fiestas en la ejecución pero sí en la decisión oye esto es bien sencillo esto es bien sencillo si mi hijo coge y atropella a uno siendo menor de edad yo no lo he atropellado pero tendré que pagar la indemnización pues esto es igual el gobierno es un órgano colegial tú no me puedes decir ah no no es que Totisotis no ha gestionado nunca fiestas no ha gestionado nunca fiestas porque nunca lo habéis considerado importante era el matiz de María Dolores y no compararía la responsabilidad que tiene un padre sobre un hijo con la responsabilidad colegiada de un equipo gobierno y sus diferentes ¿tú eludo de su responsabilidad? no no yo no eludo yo no eludo mi responsabilidad solo he dicho que yo no vaya a hacer público o no voy a dar explicaciones de más cuando la que creo que lo tiene que hacer es Paula y María Dolores lo ha dicho la responsable política tiene que salir públicamente y decir esto es así esto es así mira te compro el discurso no vas a dar dejando que las dé Paula vale y te hago otra pregunta y aunque no las des ¿conoces lo que ha pasado? exactamente donde está el fallo no antes lo he dicho con tu sinceridad pero ahí ya empieza a estar el problema que uno integró el gobierno municipal antes lo he dicho sí sí María Iván que le veo turno y cerramos el tema yo pues por sintetizar y por evitar tanta polémica de un tema que es bastante básico es decir hay una dejadez porque yo considero que todos podemos equivocarnos hay un error que lo reconocemos todos se busca quién ha cometido ese error dónde ha habido ese problema se conoce y se intenta solucionar de cara al futuro pero se tiene que conocer quién ha sido el responsable último de ese error entonces si no lo sabéis es tan fácil como decir a día de hoy no lo sabemos y se ha acabado la polémica la obligación creo y entiendo como yo veo las cosas y la gestión es averiguar lo antes posible para subsanarlo pero generar aquí una duda y extenderlo a que si es este es Pepito Jaimito y al final aquí va a pillar todo el mundo cuando no sabemos ni quién es es un poco triste entonces si queremos hacer bien y gestionar bien nos tomamos las cosas en serio vemos ya sabemos que existe un error quién ha sido el responsable y se actúa en consecuencia y nos evitamos estar aquí haciendo cábalas 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 y no sabemos exactamente a día de hoy Hugo tú no lo sabes porque lo acabas de decir y lo importante es tomarnos en serio toda la gestión en cualquier aspecto que es lo que dice el Juan Amar que no será una cosa es fundamental pero es que es una imagen de lo que transmiten muchas de las actuaciones continuas del equipo de gobierno solo eso para acabar nos quedan 10 minutos pero no me quiero ir de esta mesa sin sacar un tema yo creo que es bastante importante y de muy actualidad ahora mismo que es el tema de la luz al final aquí tenemos 6 equipos o sea 6 partidos diferentes todos tenemos nuestra visión partidista y personal os pido un tweet un tweet algo muy cortito de cada uno que lo haga si lo que hace a nivel político a nivel político a nivel personal personal pero diciendo a la gente su opinión que si nos han colado con la subida de la luz estas puertas no voy a llamar puertas creatorias porque yo creo que no hay ni puertas es directamente una banda ancha nos han colado la subida de la luz nos han colado al final un golpe contra la escuadra diciéndonos que vamos a pagar un poquito menos cuando realmente en los cálculos que hay ahora mismo las facturas en un hogar en un hogar no pedías un tweet pues en este como en tantos otros temas los que tenían que solucionarlo no solo no lo han solucionado vamos a poner en sí vamos a poner mira quién se da por aludido vamos a poner vamos a poner el tweet vamos a poner el tweet señalabas ya que usted te ha querido empezar ahora el tweet yo ya te lo he dado para mí el tweet es ese promesas 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 parole 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 la realidad al final de mes equipo de gobierno podemos y PSOE subidón de la luz aquellos que venían a solucionarlo no solo no lo han solucionado sino que lo han empeorado y ahora ¿de quién es la culpa? de la privatización de los años 80 y 90 ah pues no decidís eso en campaña no, no, no pero a ver ah, en campaña deciden que lo ibais a arreglar que daba igual que tuviera Podemos o no somos todos inteligentes y sabemos la información que hay el mercado el mercado eléctrico en España es un oligopolio gestionado por empresas privadas a la y a la mano que pueda tener un gobierno en la gestión privada de una empresa privada es muy limitada ¿quién fue el responsable de ese proceso de privatización de liberalización del mercado de la luz? lo sabemos años 80 Felipe González Partido Socialista déjame acabar estoy con mi tuit de más de 100 caracteres Partido Popular Aznar en los años 90 ¿qué tiene que hacer el gobierno? la única opción que tiene es bajar el IVA ahí sí que tiene que aplicar el IVA bajar el IVA del 21% pero más allá de ahí el gobierno yo reclamo a nivel de partido a nivel de Podemos es la mano que tiene el gobierno para bajar el precio de la luz lo demás es un mercado privado que sabemos la consecuencia de dónde viene ahora tú no tienes ningún no en endesa no lo que pasa que no yo lo que yo no 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 lo que yo yo lo que yo yo soy muy fuerte día me parezco una poca vergonya y me parezco una joya tos de lladres lo que han fet en lo de la Junta parlo del primer hasta el último porque me parezco mentira y más que en esos tramos de franja horaria me da igual que sigues de los años 80 que de los años 90 pero al final siempre apagaron el ciudadano de Pau y a pagar siempre lo que es la clase mitjana y la clase más vulnerable porque ahora el día de 9 de junta cuando es el rebut de la llum ya te diré lo que paguen cadascú pero creo que la tarifa será muy más elevada porque es una cosa incongruent que nos tengas que posar a hacer el sopar a las 2 del matí o es una cosa incongruent posar la lavadora y la puedes programar pero una otra cosa que a la hora de dinar y a la hora de sopar se te ha que minjar de día porque si no no sé qué faremos ahora tendremos que sopar para la NIT es que desde luego a mí en París y 4 de la Día no paro desde la partida de la NIT paro desde el nombre de Marido de la NIT o una colla de llaves para que estamos todos aquí lo que se puede hacer es cambiar un poco la ordenanza municipal hacer un poco de broma y que se haya que hacer ruido hasta la 1 y media de la mañana porque si no tampoco pues una lavadora ahora mismo hay una cosa que no me cuadra con lo que decía Hugo que le echa siempre la culpa a la iniciativa privada el 60% de la factura de la luz son impuestos ahí está el IVA el 60% no el IVA es el cajón desastre en el que y además por algo habrá interesado siempre que ahí al final porque somos un país que tenemos un potencial a nivel de energías renovables brutal ¿vale? y no lo estamos aprovechando luego criticamos las nucleares porque somos unos hipócritas y le compramos las nucleares la energía a Francia que nos cuesta un pastón entonces no ha habido nunca políticas energéticas valientes ¿vale? y a partir de ahí luego le echamos la culpa luego podemos venir a solucionarlo todo y la propuesta de vosotros ha sido el otro día decir que en vez de a las 12 que iban a hacer el gran esfuerzo de pasarlo a las 10 de la noche y que podemos una mayoría absoluta y pudiera hacer y deshacer como algo quisiera siempre estamos con lo mismo siempre hay una excusa para no asumir para no asumir yo asumo yo asumo la respuesta que tenéis que tener mayoría absoluta para poderte hombre pues Manuel en unas dinámicas de gobierno donde no tienes la mayoría o una mayoría suficiente holgada para negociar en base a algo la verdad que tienes que que comerte muchas ranas muchos sapos y pasa a nivel local pasa a nivel autonómico y pasa a nivel nacional porque cuando uno se sienta a negociar el gobierno se asientan las bases de lo fundamental y si para Podemos hubiera sido fundamental el recibo de la luz como decía en campaña que no le estamos pidiendo nada de lo que no hubieran hablado todos los dirigentes en campaña hubiera establecido eso como condición en este país no hubo gobierno porque tu líder solicitó ser vicepresidente y controlar el CNI o amado líder no solicitó una reforma en red eléctrica oye al final hay empresas estatales hay empresas estatales entonces volvemos a lo de siempre no queréis asumir la realidad y la realidad es que todo el rollo que nos has soltado aquí que está muy bien que está muy bien ¿sabes qué? era exactamente igual en campaña cuando prometíais que no daba igual que estuviera Podemos en el consejo de ministros que no estuviera sobre todo para bajar el recibo de la luz pues ahora Podemos no es que esté en el consejo de ministros es que tiene el ministro de consumo de consumo y ni ha bajado el IVA y no solo eso sino que la luz sigue encareciéndose por lo tanto asumir la realidad le diste muchísimo humo y de esos polvos vienen estos lodos y el sol he callado el sol he callado por supuesto el mismo hubo las mismas ideas o las mismas ideas conceptuales que se lanza cualquier partido político en su campaña electoral después hay muchas dinámicas que entorpecen ese programa electoral y lo sabemos y seamos sinceros y seamos honestos o sea si Podemos no tiene esa fuerza para poder llegar a ese acuerdo te compro la parte de que no ha sido una prioridad como para mantener al PSOE y la formación de gobierno habrá habido otros asuntos que sí que se han logrado o sí que han seguido punta de la ¿dónde están? porque hablaban de subidas de pensiones ¿dónde están la subida de pensiones? hablaban de delegar la reforma laboral ¿dónde están la reforma laboral? creo que nos vamos del tema estamos hablando de la luz estamos volviendo al círculo yo creo que la clave también como ha dicho Manuel en las energías renovables en la eficiencia energética tanto en edificios como en el doméstico de maquinaria y allí es una de las claves ahora esa apuesta por la energía renovable y por la eficiencia energética tiene que notarse evidentemente tiene que notarse y ver de qué forma puede servir esa energía para abaratar el recibo yo creo que ahí es donde está la clave que hay que estudiar y es la clave la clave está que va por ahí ¿por qué nunca se actúa directamente para conseguir reducir la factura ¿por qué? porque yo vuelvo a repetir el 60% que es el cajón desastre las políticas energéticas el impuesto al sol que aquí se ha castigado por poner placas solares gente que invertía su dinero y sus ahorros para poner placas solares y luego se le dejó tirado es decir a ver si los lobbies acabamos con los lobbies y realmente una cosa de primera necesidad que es una vergüenza que la gente tenga que dejar de comer para poder calentarse el invierno que tengas que poner las lavadoras que es de cachondeo que tenemos un país que tengamos que poner las lavadoras y que salga y digan que el logro hubo que era para reírse el otro día que salió la ministra y dijo es que ahora las pondremos a las 10 a ver si lo conseguimos hombre eso no es serio lo serio es hermano los impuestos los beneficios que hay desde el cielo de las eléctricas ha sido este gobierno y ahí ha reducido ya en base al beneficio que se ha sacado las eléctricas ya se ha conseguido algo si no estamos en términos serios si no estamos en términos serios en términos serios ha habido ahora mucho el punto de inicio es la privatización de la mercadilla de las eléctricas eso es el punto de inicio cada uno lo ponemos detrás de la otra carta que quiere eso no es verdad pero bueno eso es verdad vamos a la realidad objetiva y la realidad objetiva es que hay un encarecimiento de la producción de la luz vale se ve en toda Europa y en España sube la luz más de lo que está subiendo en los países del entorno ¿dónde está el órgano supervisor? no a ver la privatizada hace 30 años el órgano supervisor un ente estatal ¿dónde está? ¿dónde está? ¿sabemos de lo que hablamos o no? sí, sí por lo tanto vuelvo a lo de antes en un tema mucho más serio oiga si yo entiendo que defender estos temas muchas veces es muy difícil pero no nos vendáis o la cuadratura del círculo hay una responsabilidad clara y directa por acción o por omisión por no querer hacer lo que dicen que quieren hacer o por no poder hacer aquello que están prometiendo que van a hacer y la realidad ¿sabéis cuál es? que dos años de gobierno y acabará la legislatura diciendo el mismo rollo con los mismos problemas y no habréis solucionado nada eso sí vendrá un gobierno del PP y volveréis la letra de las pancartas y a decir que lo arreglaríais todo en un cuarto de hora si llegara y volver a subir y la salvación pero entonces no me prometas tú milongas cuando estés en la oposición si yo no te estoy diciendo si gobierna el PP recibo el alumno abajal no lo estoy diciendo porque no tengo ni idea lo que digo es que cuando lo decís vosotros engañáis y ahí hay cosas mucho más fáciles que me han hecho derogación de la reforma laboral ¿os acordáis de eso? derogación de la reforma laboral dos años de gobierno ministra del trabajo llegará 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 subida de pensiones subida de pensiones ¿os acordáis que los abuelitos salían? llegará ¿cómo se dice el tema, caballeros? para acabar nos ha quedado más que un tuit nos ha quedado un hilo de tuit al final Navarrete acabas tú tu tuit por favor yo sí que voy a hacer un tuit muy bien tarifas justas ya y que las tarifas se adecúan a los ciudadanos y no al revés que los ciudadanos se tengan que adecuar a las tarifas muy bien pues cuando Compromís vaya a dar un gobierno como hizo con Sánchez que el voto de Compromís era fundamental podría haber dicho dos cosas para hacerte presidente financiación justa para la comunidad valenciana y rebaja el recibo de la luz ninguna de esas dos cosas fueron una condición por lo tanto lo que trato de decir al menos seamos serios y no vendamos milongas lo pidió sí lo pidió lo pidió no el gobierno hay gobierno gracias a Compromís cuando negoció lo votó a partir de ahí evidentemente tú prometes y tú votas una vez has votado a ese presidente de gobierno por mí la hacía sencillo Navarrete y tú has sido senador negociación te doy el gobierno en un año la reforma hecha si no te retiro el apoyo ¿ha hecho eso Compromís? no milongas no es verdad sin seguir votando por sistema con ello se dice lo que tú quieras el voto es lo importante el voto diario de sesiones sí, sí diario de sesiones pues bueno señores hemos intentado tener los cinco temas yo ya me imaginaba que iba a ser imposible lo que es imaginaba es que se iba a alargar un poco el tema de fiestas porque al final hay que decirlo ayer hubo una mini previa en el grupo de WhatsApp que tenemos aquí en el que intentamos guardarnos el tema para aquí sabía que se iba a alargar pero pensaba que se iba a alargar tanto creo que algo importante por eso no lo hemos cortado que al final la gente quiere saber tanto una parte como la otra como se ha organizado y el tema de la luz pues es algo que va a ser candente y va a estar yo creo que en la boca de muchísima gente durante al menos al menos este verano hasta que veamos si cambian las condiciones y cambia un poco la factura veremos al final como se soluciona el tema nos dejamos temas importantísimos menos guardo yo creo que son temas que la ciudadanía de Vinaros debe saber y debe conocer de la boca de sus representantes ante todo gracias a los seis creo que ha sido muy dinámico no me acordaba yo después de cuatro años de cómo eran estos debates en televisión me habéis vuelto a meter en el tema y digo ostras no miras los plenos yo nada al final siempre los plenos pero es que ahí el árbitro es muy parcial los plenos os pediría que cuando hagáis los plenos que intentéis que duren menos que un patio de nadal así que bueno muchísimas gracias por venir nos vemos de aquí 15 días a la gente que estos días por calle me ha ido diciendo si queréis algún tipo de tema tanto en en el Facebook de Maestrat como si a nivel personal me decís algún tema os juro que yo lo apunto y lo saco aquí que tengo temas que no he podido sacar así que muchas gracias a todos para la semana que viene os pongo de leyes a todos hago un poco de maestros y es cuando pida un tuit o falo que sea un tuit y así nos vamos de hora y nos matamos así que muchas gracias por ver la lupa nos vemos de aquí 15 días hasta la semana que viene chau